de la ciudad de México. Presunto homicida y que lo hizo precisamente cuando éste estaba desempeñándose como soldado regular en el departamento del Caquetá. Para esta investigación que duró más de un año, han dicho las autoridades que fue indispensable el retrato hablado y también la colaboración de la comunidad. Descripciones morfológicas y logramos después de un año de investigación ubicar a este ciudadano. Una persona que una vez detectó las labores que estábamos adelantando, se fugó, se dio traslado a otra parte del país y logró vincularse con el Ejército Nacional. De hecho, era un soldado regular. Actualmente se encontraba en el departamento del Caquetá, en la guarnición. Lo que ha indicado también el subdirector del CTI de Fiscalía de Bogotá es que esta persona también presenta varias anotaciones por hurto y que sería el responsable también de varias personas que fueron y que denunciaron ser atracadas durante esta época allí en el sector del Quiroga, en el sur de Bogotá. Sí, de acuerdo con las labores adelantadas, en lo que tiene que ver con el análisis del ESPOA, donde se registran los antecedentes penales, había sido ya detenido, por lo menos estaba siendo indagado por otros comportamientos que tienen que ver contra el patrimonio económico. En las próximas horas espera este personaje, se ha presentado ante un juez de control de garantías y se ha judicializado por el delito de homicidio. Esa es la información que registramos del Occidente de Bogotá. Johanna, regreso con usted a estudio. Muy buenos días. ¡Gracias!